Por la iniciativa de artistas, productores, referentes de espacios culturales, gestores culturales también, surge esta hermosa movida que vino en un festival, como le dice su nombre, están participando artistas de Misiones, de Chaco, de Formosa, también de Paraguay y por supuesto que de Corrientes. Tenemos una grilla artística muy rica que incluye varias actividades. Este festival además se inserta dentro del marco del nuevo circuito cultural guaraní, una idea que viene desde la producción de grandes artistas paraguayos que proponen trabajar en conjunto y bueno, tejiendo esta idea nos insertamos directamente en este circuito que propone grandes actividades en ese marco. En primer lugar, visibilizar, fomentar, incentivar y generar más espacios y oportunidades a todos y todas las artistas que como los que forman parte de esta auspiciosa grilla que tenemos esta noche en Espacio Mariño tengan un lugar para desenvolverse y que lo puedan hacer de la mejor forma. Pretendemos que este festival que une a las provincias, que nos une con el hermano país del Paraguay genere muchas y más actividades durante este año y los que sigan, por supuesto. Soy músico de Posadas Misiones y bueno, músico de Galopas, de música misionera. También estuvimos dando una charla sobre el INAMU porque también soy coordinador del Instituto Nacional de la Música. Vinimos acá a hacer música y a traer info sobre el INAMU. Bueno, la idea era aprovechar un poquito que veníamos a dar esta charla sobre el INAMU a Corrientes y surgió también por la amistad que tenemos con los distintos productores y gestores culturales de acá de Corrientes la idea también de aprovechar y hacer un festival y se fue sumando distintos músicos de todas estas provincias de Formosa, de Chaco, de Paraguay también. Entonces ya le empezamos a dar como una característica más de festival, se formó el NEA Guazú casi. Bueno, con este incentivo de juntar tantos músicos, tantas regiones, tanta diversidad cultural. Así que bueno, así surgió un poco por accidente, fue un accidente afortunado se podría decir. Estuve participando de la primera edición del festival NEA Guazú y nada, estuve presentando un set, un set live mío y fue mi debut y nada, re contento. La verdad que está buenísima la iniciativa, está buenísimo esto porque se generan redes entre los artistas de la región y está buenísimo, nos empezamos a conocer y podemos empezar a colaborar entre nosotros y pueden empezar a salir cosas nuevas también, así que eso está bueno.